Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la Carta de la Tierra. Bienvenidos. La Carta de la Tierra es un documento que impulsa a través de principios específicos una manera ética de relacionarse con el planeta. La Carta de la Tierra plantea una relación con el planeta más justa, sustentable y en paz y se ha convertido en un movimiento global. Consta de un preámbulo y cuatro pilares que son Respeto y cuidado por la comunidad de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica y democracia, no violencia y paz. Como ya sabemos, estamos en una carrera contrarreloj para minimizar los efectos del cambio climático y en general de la contaminación. Es por eso que la Carta de la Tierra se constituye en un documento que puede sentar las bases para plantear soluciones sistémicas concordantes con las leyes de la ecología de Common Air y Harding y que sean de fondo para solucionar los problemas actuales del planeta en base a la sustentabilidad. Las soluciones planteadas deben tener una base ética para que responda a las necesidades concretas con acciones específicas y concienciar a la población mundial de que somos interdependientes y que a pesar de las diferencias, compartimos un hogar común en el que todos se ven afectados por las acciones de los demás. Quiero compartirles una parte de la Carta que resume el sentido general del documento y cito La humanidad es parte de un vasto universo evolutivo La Tierra, nuestro hogar, le da vida una comunidad singular de vida Las fuerzas de la naturaleza hacen que la existencia sea una aventura exigente e incierta pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida La capacidad de recuperación de la comunidad de la vida y el bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una biosfera saludable que contenga todos sus sistemas ecológicos una rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio El medio ambiente global con sus recursos finitos es una preocupación común para todos los pueblos La protección de la vitalidad de la Tierra, de su diversidad y belleza, es un deber sagrado En la descripción voy a dejarles la página del movimiento de la Carta a la Tierra en donde pueden encontrar recursos educativos, música, infografías y demás que pueden ayudarles a ser parte del movimiento y a generar un cambio en el planeta Continuemos Respeto y cuidado de la comunidad de la vida Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras Diversidad ecológica Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que la sustentan Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario Impulsar el estudio de la sustentabilidad ecológica y promover el intercambio abierto de conocimiento que se adquiera así como su extensa aplicación Justicia social y económica Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental Asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible Afirmar la igualdad e imparcialidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, al cuidado de la salud y a la oportunidad económica Defender los derechos de todos sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías Democracia, no violencia y paz Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz Para terminar, quiero decirles que la carta de la tierra nos insta a trabajar por el futuro del planeta de una manera coordinada y a generar una nueva mentalidad con la que veamos y vivamos nuestro accionar en la tierra Para lograrlo, debemos integrar a los diversos actores de la sociedad Planteando tareas a largo plazo, en donde cada persona tenga un papel como agente de cambio Y que desde su entorno personal logre impactar a su comunidad Integrando el accionar de los gobiernos, la sociedad civil y las empresas En aras de cumplir con los compromisos internacionales pactados a través de las Naciones Unidas Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad Por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz Y por la alegre celebración de la vida Bien y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Por favor no olviden suscribirse Darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video Y por favor déjenme en sus comentarios si quieren que siga analizando este tipo de documentos ambientales Que aportan principios a la sociedad Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!